Bueno, vamos a ver todo con todas las grabaciones en la bolentilla ¿Qué? ¿Tienes algo? ¿Cómo va? 0 y 10 y 10 Está bien ¿Está haciendo varios personajes en color? ¿En Mickey Mouse? No sé, ¿es terminó? ¿Haciendo a Sonic? ¿Qué? No, no creo que lo escuche. ¿Cómo quisiste decir? ¿What? A ver, vas a enojar igual. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Dada, dada, dada! Bueno, yo voy. Uy, una noche, cuatro. Oye, oye. Ok, mangle, 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 mangle. Yo le digo el pipí palido. Ok, ok, mangle. Pupe, pupe. Pupe. Opepe. Creo que lo voy a traer. Uy, no, mangle, mangle. Se me dio otra vez cuando lo lavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Sí, lo sabía, perdí, perdí. No, 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 no. Tienyo, tienyo, ternyata. Tienyo, ternyata. Tienyo, ternyata. Ok, ahí se ve el niño de Latinoamérica Foxy, Foxy O mangro Es mangro o Foxy Foxy Ok, ahí no está el niño de Latinoamérica Niña de Latinoamérica No, ya se ve el trabajo No, ya perdí Si se mete mangro Ya va a grichet Ya se ve Ya se ve Creo que aquí no me salen los withers A las 2 de la mañana Quiero llegar a las 8 o 5 No, no, mangro Mangel, mangro Mangel, mangro Mangel Esa parte de la nariz está más chiquita que la otra Bueno, no es No, no, no Niño de Latinoamérica no está Ok, ok O sea, cuando se ve eso Creo que No, no apareció Meter el phone Aquí Ya se van a meter dos Creo que Mangel es el único Que es como una imagen No sé Yo lo veo como en la imagen Los demás Se ven en 3D En 3D No, mal Que no se ve En la Kids Code Si se ve en 3D No Bueno Hubo Hubo 3 No Está bien Hubo Bonone Oh Pasado Burdi Mi amigo Es casi muy cordial Porque Me aburra Yo lo único Que quiere es pasarme Toda la noche Creo que siempre Cuando se mete a buffet Yo creo que Cuando son Un minuto No es el niño de Latinoamérica, no es el niño de Latinoamérica No es el niño de Latinoamérica No es el niño de Latinoamérica Mangel, Mangel, Mangel Mangel o Spoxy El Mangel El Mangel No es el niño de Latinoamérica Vamos No es el niño de Latinoamérica Porque siempre pierdo No es el niño de Latinoamérica No es el niño de Latinoamérica Me voy a dejar ciego Ciego No es el niño de Latinoamérica 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 Lo sé Lo sé ¿Vale? Lo sé ¿Vale? se acaba de huir ok ahora el punto es concentrarse vayan voy y 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